¿Qué es la computadora? La máquina que la pueden usar para estudiar, para divertimento, para escuchar música, ver películas, para que la disfrute toda la familia y de esta manera achicar la brecha digital que seguimos teniendo en nuestro país. Perfecto. ¿Se usa con internet en las escuelas o se puede usar con internet en la casa, la computadora? Porque la otra vez había esa disyuntiva, preguntaban y no teníamos respuesta. La máquina se puede usar sola, sin internet, viene con material educativo para perfectamente trabajar en el aula y en ciclopedias, trabajar en la casa. Perfecto. Si fuera el caso de que hubiera una conexión a internet en la escuela o en la casa del alumno, la puede conectar por wifi a internet y usarla como cualquier otra máquina. ¿La tiene en su casa hasta que se reciba o ya le pertenece al alumno? Si, por ejemplo, se recibe y se queda con la compu, la tiene que entregar. ¿Cómo es el sistema? Bueno, el sistema es igual que antes, como era en los inicios, el plan Conectar Igualdad. La máquina se le entrega al alumno, la lleva a la casa, la tiene para su uso particular todo el tiempo durante el que está cursando su carrera secundaria. Perfecto. Al finalizar sus estudios y obtener su diploma, la máquina queda para él. Ah, perfecto. Bien. O sea que si logra el objetivo de recibirse, se lleva la máquina. También existe la posibilidad, vos sabés muy bien porque tenés un comercio de esto, de que se pueda romper. El mantenimiento de esas máquinas, ¿qué pasa si a un chico tiene una falla o no la puede usar? ¿Qué tiene que hacer? Bueno, estas máquinas vienen con garantía de fábrica por defectos de fabricación. Ahora, si ya pasamos a una rotura por negligencia, no lo cubre la garantía. Perfecto. Estaríamos en esa situación. Claro, claro. Ahí habría que invertir para ponerla en pista otra vez, ¿no? Sí, sí. Ahí se empieza a complicar porque hay que llevarla a un service y esas cosas son caras. A mí me tocó particularmente hablar con padres que no tuvieron la posibilidad de conectividad en la época de la pandemia. Hasta que vos no hablas con un padre que tiene que prestarle el celular a uno de sus hijos y uno se queda sin aprender, uno no le cae la ficha a lo que es no estar conectado. ¿Vos qué tenés esa experiencia? ¿Qué cara pusieron los pibes? ¿Fueron los papás? ¿Saben lo que se está haciendo? ¿Lo que están recibiendo? ¿O hay una indiferencia con la máquina? No, no, para nada. Asisten todos los chicos, todos los padres. La gente está muy contenta, muy agradecida de recibir este material. Porque sí, quizás la vez anterior no logramos dimensionar lo que estábamos teniendo porque no habíamos tenido una situación como la pandemia. Claro. Pero ahora que nos tocó atravesar esta pandemia en casas que había dos o tres niños que tenían que cursar al mismo horario y había una computadora o ninguna, realmente tomamos dimensión de lo que era el plan Conectar Igualdad. El T39 es tu radio. Sobre la actualidad del carnaval después de estas primeras reuniones que se han dado. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, director? Buen día. Verónica y Sebastián, los saludamos. Buen día. Buen día, Sebastián, Verónica. En principio, ya desde fines de abril se pudo comenzar con las reuniones invitando a todos los representantes de las distintas expresiones, de las distintas categorías que forman parte del carnaval y bueno, a partir de estas reuniones se fueron planteando una serie de ejes de trabajo donde, bueno, los representantes fueron exponiendo distintas sugerencias, opiniones para, bueno, comenzar a trabajar puntualmente en lo que es la edición del carnaval 2023 en un principio, pero también pensando en lo que uno desea como representante de expresiones, como también las autoridades, que sea el carnaval no solamente para la edición que viene, sino de acá en adelante, ¿no? Esto de pensar el carnaval que queremos. En este sentido es que luego de varias reuniones con todos los representantes, luego con representantes de categorías puntuales, ya se fueron definiendo una serie de cuestiones que ya comenzamos a incorporar en un proyecto para modificación del reglamento, ¿no? Basándonos en el último reglamento, ya se definieron al menos tres puntos que, si bien no parece mucho, es muy importante, teniendo en cuenta que define cuestiones que son esenciales del carnaval. En principio, una de las cuestiones que ya se consensuó, en principio con las distintas expresiones y también con la comisión organizadora, es el hecho de mantener esta fiesta con identidad, ¿no? Es decir, mantener lo que son las categorías, en este caso por reglamento que haría comparsa mayor, carrosa show y también carrosa mecanizada. Amén de que se pueda contratar, como una cuestión de darle también mayor tradición al carnaval, lo que es carrosas tradicionales o algún tipo de expresión relacionada con las máscaras, ¿no? Pero, como en lo que es reglamento para la competición, quedaron comparsa mayor, carrosa show y carrosa mecanizada. Esto es algo, una demanda importante que habían planteado los representantes de las distintas expresiones. Un segundo punto también muy importante era definir ya y consensuar la cantidad de integrantes por tipo de categoría. Tema no menor, teniendo en cuenta que un presupuesto se tiene luego que distribuir en la cantidad de integrantes en función de los trajes que van a usar y demás. Y en este sentido, bueno, se consensuó también la cantidad de 90 integrantes para comparsa mayor y 45 integrantes para lo que es carrosa show. Y otro tema también muy importante que se consensuó en estas reuniones, sobre todo en la última, es el tema de adecuar la edad mínima de los participantes para garantizar la continuidad de los integrantes de las expresiones infantiles en las expresiones mayores. Antes había ahí una especie de, como es, de descalce entre la expresión infantil que era hasta 14 años y la expresión mayor que era a partir de los 16. Entonces se bajó a 14 años el mínimo de edad, obviamente con autorización de padres y tutores, con la idea de que no existe ese descalce. Esos fueron como los temas principales que se definieron para la realización del proyecto de modificación del reglamento, ¿no? De manera que con esto uno tiene una idea ya bastante cierta de lo que serían cuestiones fundamentales del carnaval. Por otro lado, bueno, ya pensando en lo que es la edición que viene, a los aspirantes a participar de las distintas categorías se les solicitó que presenten un proyecto presupuestado, digamos. Anteriormente se presentaba solo un proyecto con, digamos, el proyecto estético, si se quiere, creativo. A partir de ahora la idea es trabajar con proyectos, pero también presupuestados y con presupuestos desmenuzados por rubros con dos fines. Primero, poder conocer de manera cierta cuál es la estructura de costos que tiene una expresión de acuerdo a su categoría. Y segundo punto también es importante esto para poder generar un control luego a la hora de ir generando los adelantos para saber en qué se está invirtiendo y si eso se condice con lo que va llevando adelante una expresión al momento de ponerla a punto, ¿no? Así que, bueno, estas serían como las cuestiones fundamentales de lo que hemos definido en estas reuniones. Creo que ha sido muy, muy, muy enriquecedora las reuniones, a pesar de que son largas, a veces se va por las ramas una reunión de estas características, pero hemos podido definir cuestiones que son muy importantes. ¿Quedarían el tema sonido, el tema, la famosa, si es recta, si dobla, si no dobla? Sí, estamos trabajando ahora, lo que estamos definiendo también, estamos evaluando alternativas de circuito, teniendo en cuenta que, y esto ya es una opinión personal totalmente, si bien en algún momento uno consideraba que estaba, era correcta la utilización del circuito en la calle Chulengo Núñez por la cuestión de la linealidad, de que eso permitía un mejor sonido y demás, tiene el defecto de que solamente queda en buen estado y con buena presentación durante el desarrollo del carnaval, pero no durante el 95% del tiempo, es decir, a lo largo de toda la semana, donde quedan todo lo que está relacionado con la realización del curso, escenario, todo lo que son las lonas y demás, en un estado muy precario a lo largo de, como te digo, el 95% del tiempo de la semana, y eso me parece que va en contra de generar valor a la hora de ofrecer un buen producto, como sería en este caso el carnaval. Entonces estamos evaluando otras alternativas, para esto, bueno, hay que evaluar sobre todo la cuestión técnica, relacionado con sonido, iluminación, cómo se va a ir definiendo el tema de los espacios, porque, bueno, eso también va a definir también qué es lo que vamos a concesionar, a apenas podamos definir, que esto lo tenemos previsto para fines de julio, quiénes van a ser los participantes del carnaval edición 2023. Perfecto, la última. En definitiva, ¿qué carnaval queremos? Que esa fue la primera pregunta que se tiró y que generó mucho debate. ¿Es un carnaval parecido al de Gualeguay, al de Nogoyá, que nos está copiando a nosotros? ¿Es apuntarle a Gualeguaychú? ¿Es el nuestro? ¿Es una mezcla? ¿Al final se respondió a esa pregunta? No, mirá, justamente lo que sí, yo creo que se respondió bien. Había dos líneas muy marcadas. Una línea era poder generar, ir hacia lo que es el carnaval más estandarizado, bien tipo espectáculo, como es Gualeguaychú, como es Gualeguay, como es incluso Concordia. La otra tradicional, tradicional, sería sostener todas las categorías y toda la esencia que ha tenido el carnaval desde antaño, ¿no? Yo creo que en este sentido ha habido gran consenso en que es posible sintetizar en un espectáculo que mantenga lo tradicional, y en este caso el reglamento lo va a hacer sosteniendo gran parte de las categorías, como así también dando la posibilidad de contratar en todo caso también carrozas tradicionales, pero buscando también generar espectáculo, es decir, ser muy responsables, que exista compromiso por parte de las expresiones, como así también de las autoridades de la municipalidad, en ir cumpliendo con las metas que nos planteamos, como para que el espectáculo que pueda desarrollar cada una de las expresiones y el espectáculo que se pueda desarrollar en el evento a través de la organización, genere un espectáculo que sea muy atractivo para la gente de la ciudad, como así también para los visitantes que vienen a la ciudad. Hoy tuvimos un programa que la escuela va al cine, que la escuela nos pide autorización de película, entonces nosotros accedemos a una película siempre infantil o lo que quieran las escuelas pasar. Claro, se dividen en dos, en dos partes, por ejemplo tenemos primero la parte Inca, que son las películas que ellos nos programan, nos mandan toda la semana una película, y sometemos a lo que es la película, y si ellos nos dicen pasan esta película, nosotros la pasamos. Y después por otro lado, esta es la de Espacio Inca, que siempre a las 8 de la noche o 10, que son los horarios que ellos tienen programados para nosotros. Y después tenemos por otra parte, por otra vía, que sería la parte comercial. Esa la maneja el municipio, que tenemos un programador de Buenos Aires, y ahí nosotros los lunes siempre debatimos qué es lo que tenemos que traer y qué no. Por ejemplo, que se llaman, se llaman tanques, las películas tanques son películas que vienen con ya de por sí muy buena producción, claro, que son películas fuertes, que esas siempre hacemos el esfuerzo de traerlas. Y en el último tiempo, que empezamos a principio del año, con traer preestreno. Preestreno son películas que salen antes del estreno mundial. O sea, este preestreno que tenemos el miércoles, solamente lo tienen las grandes cadenas, por ejemplo, Rosario o Buenos Aires, y nosotros hacemos el esfuerzo de traerla a Victoria. Por eso a veces por ahí le decimos a la gente que aproveche, porque son películas que van a ver primero que nadie, que nadie, a nivel mundial, dada la redundancia, que es como un plus más. Nosotros, por lo que tenemos siempre, más o menos 1.500 pesos se están manejando las entradas de los cines de Rosario. En diferentes niveles, por supuesto, tienen 3D, 4D, que es lo máximo, pero una entrada convencional a un cine está rondando entre los 900 y 1.200 pesos. ¿Cómo se preparan para lo que tiene que ver con las vacaciones? Estamos en la vuelta de la esquina. Bueno, que no solamente hay que tener en cuenta lo que es, digamos, la de Entre Ríos, sino lo que es Santa Fe y, bueno, y también la gente que vendrá, por ejemplo, de Buenos Aires. Así que, digamos, ¿cómo lo están trabajando? La verdad, con la Dirección de Cultura y la Secretaría estamos haciendo, vamos dividiendo partes lo que es el cine de invierno. De lunes a miércoles se van a pasar unas películas infantiles, todas películas infantiles a un precio sumamente accesible. Y de jueves a domingo entraríamos en lo que es el cine más comercial con las películas que tenemos ya programadas durante la semana, que por supuesto van a venir películas comerciales para chicos, fuertes, como Minion y algunas otras más. Pero decidimos hacer de lunes a miércoles un cine más para chicos, un cine más volcado para los chicos, para las vacaciones, para que no tengan otra salida o tengan algo más, un plus más para que puedan ir una presencia más para turismo. Perfecto. ¿Cómo es si quiero adquirir la entrada? ¿Tengo que hacerla en el momento de la proyección? ¿Minutos antes? ¿La puedo reservar? ¿Cómo se están manejando? Siempre la primera función del jueves, una hora antes, ya la boletería ya está habilitada y ahí pueden sacar para cualquier día y función. Ah, perfecto. O sea, pueden ir el jueves y pueden sacar para el sábado, para el domingo, para el viernes. Eso no hay gama, siempre nosotros le comunicamos a las personas a través de nuestras redes que vayan y retiren anticipada porque a veces, como nos pasó este fin de semana con Minion, que realmente fue un boom y hay mucha gente que por ahí se avivó y sacó anticipada y otra gente fue al momento y tuvo que esperar a ver si teníamos capacidad o no. Pero una hora antes de cada función, de la primera función, ya la boletería ya está habilitada para sacar cualquier día y función. El T39 es tu radio.